Es que nosotros hemos cumplido las obligaciones. Qué obligaciones, qué obligaciones, qué obligaciones, qué obligaciones tengo más que esta. No tiene ningún sentido esto. Que yo no he hecho nada, se lo vuelvo a repetir, que yo no he hecho nada, nada, nada. El problema ha sido con ese animal y que tampoco ha hecho nada. A ver y la ley se cumple con todo el mundo. Ahí está, a ver y la ley. Que la ley hay que cumplirlo a todo el mundo y hay que darse menos golpecitos en el peso para estas cosas. Eso. Y hay que estar en otra. Esto es más importante. Que un perro. Y tenemos que llegar al destino. Y a mí eso, ¿cómo de quién me lo paga? ¿Eh? Pues esta señorita. A ver quién me lo paga, porque después voy a hablar de alguna manera. Pues cuando llega el tren con retraso, a ver quién lo paga. Ella pasa más de una vez. Y no permite ser un abuso, pero ella tendría que ser una hoja de reclamación. ¿Y que me nieguen una hoja de reclamaciones? Y que me la nieguen. Porque a mí me la han dado, me voy a buscar acciones aquí en el tren. Claro, claro. No, es que no hay. Es que no hay hojas. Tener hojas de reclamaciones. La voy a poner en una de reclamación. Una reclamación que de gagan la voy a denunciar. Lo que no le han dado la oma. Ahí es multa para ver. Sí, sí, hemos hecho algo, ¿no? Ah, sin hacer nada puede sacar a una persona, ¿no? ¿Por qué? ¿Con qué criterio? Si te dice esa persona, tú le crees. Si te lo está diciendo un mago entero, no se le cree. ¿Con qué criterio? Que yo a esa persona no la conozco de nada, ¿eh? Ni yo. Ni familia mía. Ni yo. Ni familia mía. ¿Vale? Y yo te estoy diciendo que yo he entrado meses aquí con este animal y esta señorita. Mira, 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 a nosotras si no se echan, sin embargo, una señorita que no tiene educación ninguna porque solamente le hemos pedido una reclamación y ni la ha mirado la cara. ¿Qué? Que ya está. Que ya está aquí. Venga. Que te guste que me ha caído. Y usted también. No me voy a ir. Pero que a mí no me hable así. Venga. Que dice venga. Pero bueno, que ya está. Vamos. Que ya está. Que aquí nos vamos a que ir. Que no hayan mal. Yo me voy a meter sin querer, pero ¿cómo se van a bajar estas señoritas? No me voy a bajar. Cuando lleguen a su destino, ustedes procedan como tienen que proceder. Ellas les están esperando. Es noche buena. Y cuando se lleguen a Cádiz o lo que sea, que hagan con ustedes que van a hablar. Que todo el tren está también lo que es. Pues nos vamos todos. ¿Por qué no se tienen por qué ir? ¿Cuál es el motivo de que estas señoritas tengan que abandonar el tren? Por favor. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Es que no hay ningún motivo. No hay ningún motivo. Que venga la otra clima. Aplicar que no tenemos sexo. Pero los animales van con transportín. Van en su transportín. Tengo mi billeta aquí. Pero ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Han pagado 40 euros por cada animal. O sea, que no es normal. Esto no es normal. No están incumpliendo ninguna norma. Ninguna. Ninguna. Arrancamos y ahí se soluciona. No me voy a bajar y no tienen derecho. Y no me voy a bajar y punto. Conozco las leyes. Y la persona que no los lleva a la denuncia, que venga aquí y quede la cara delante de todos. No me voy a bajar. No me voy a bajar.